Saludos y bendiciones para todos, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Gracias a todos por estar aquí, gracias por su apoyo, por su compañía, gracias a todas las personas que se han escrito por mucho tiempo en este canal y siguen siendo estas personas pioneras acá en nuestro canal y gracias a todos los que también se han ido uniendo poquito a poco. Este es un canal de orientación espiritual, es un canal para aprender, como siempre digo, les traigo enseñanzas para poder saber más. Pues ahora les quiero traer cómo podemos también aprender más con nuestros seminarios, con nuestras conferencias y nuestros cursos. Aquí todos los años hay cursos de diferentes temas, tenemos los cursos también de tarot para las personas que pueden acercarse en persona a tomar estos cursos. A mí me gusta dar algunos cursos presentes porque las personas aprenden muchísimo. Estos son cursos de tarot que se dan acá y las personas vienen a coger estos cursos para aprender la lectura del tarot, la lectura de la bola de cristal, el péndulo. Hay muchas, pero muchas enseñanzas para el arte adivinatorio. Y aquí en nuestro centro todas estas clases, todos estos cursos se dan. Este es un centro que está establecido por muchos años. Como ven, cuántos años tengo acá en este canal y desde que estoy en este canal les estoy dando los mismos teléfonos y la misma dirección. Pues esta dirección tiene acá ya más de 18 años y gracias a Dios hemos podido también ayudar a mucha gente. Muchísimas personas que vienen de larga distancia, que han hasta viajado en avión, también en carro, que cogen a veces estos vehículos para transportarse a veces hasta por 20, 40 horas. Llegan acá con nuestro centro y aquí con mucho gusto se les atiende y vienen a coger cursos también. Bien, pues vamos a empezar por dar algunos cursos ya ahora en agosto. Estos cursos que van a estar abiertos para las personas que quieran venir acá en persona también y se quieran suscribir tanto aquí en Miami como cerca de la ciudad de Miami. Que vienen las personas por acá también a coger estos cursos hasta de West Palm Beach, que no está tan lejos como a una hora de nosotros. Los fines de semana se dan estos cursos por 40 horas. Hay seminarios de 40 horas y hay cursos que son más extendidos, que duran meses. Hay seminarios de los santos, de la historia de los santos, la licenciatura de los santos, ángeles y arcángeles también. Hay también seminarios de exoterismo, misticismo, ciencias ocultas. Tenemos todo esto que tiene que ver con la magia también, cómo trabajar la magia, cómo usar también las plantas, las flores, las piedras, las gemas. ¿Qué podemos hacer también con las velas? ¿Cuántas cosas podemos hacer con las velas y usando el poder del juego de las velas? Hay muchas enseñanzas aquí que se hacen durante todo el año. Aquí se están dando estas enseñanzas y ahora quiero compartir con mi gente, con el público, porque les voy a traer también. Bien, vamos a llevar a cabo por semana, un día a la semana, que se los diré en el próximo video, qué día estoy poniendo para estas enseñanzas, porque me mantengo muy ocupada y estoy sacando el tiempito para cada cosa. Les voy a traer a todos mis seguidores que están interesados en aprender. Sé que tengo muchísimas personas acá que también practican la obra espiritual, hacen lecturas de cartas de tarot. Se están iniciando en lo espiritual de alguna forma, quieren aprender más y se están iniciando también en muchos conocimientos espirituales, hasta también en las 21 divisiones. Así es que para todos les voy a traer un día a la semana enseñanzas espirituales para que vayan aprendiendo esto como si es un curso que van a coger por semana para que vayan aprendiendo más y preparándose más en todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Con las cosas espirituales hay que andar bien derechito primero porque no se puede jugar con estas cosas ni fatal al respeto. Y tenemos que ser serios, tenemos que querer aprender también algo bien para no tener que dañarnos a nosotros mismos. Muchísimas personas hacen prácticas espirituales de otras dimensiones y si no están preparados se pueden dañar su cuerpo etérico o su aura, se pueden dañar sus chakras. Hay muchos signos vitales de energía en nuestro cuerpo etérico los cuales pueden dañar. Y no solamente eso, sino coger algún tipo de posesión. También de eso vamos a hablar acá en nuestros cursos y yo doy cursos también personalmente en nuestro centro de posesiones espirituales. ¿Cómo podemos coger posesiones espirituales? Tengo también personas que vienen a mi centro a impartir estos seminarios, doctores que son preparados para estos seminarios también. Aquí siempre estamos ayudando a las personas para que aprendan más y sepan más de todas las cosas espirituales y aquellos que se están iniciando en todos estos temas espirituales es bueno que puedan también profesionalmente aprender más para que hagan sus cosas bonitas y así puedan ayudar a otras personas. Van a haber unos cursos de parapsicología muy interesantes también aquellas personas que quieren escoger algún curso de parapsicología. La parapsicología es muy importante, estudios sobre fenómenos paranormales y es muy impresionante los estudios de parapsicología. Vamos a tener estudios de parapsicología, todos van a comenzar a abrir ahora en agosto y tenemos también los estudios de hipnosis para aquellas personas que quieran aprender hipnotismo. Tengo los estudios de hipnotismo clínica para poder que ustedes vengan a aprender también la hipnosis. ¿Para qué sirve la hipnosis? ¿Cuánto ayuda la hipnosis? ¿Cuánto puede ayudar a una persona también una regresión a vidas pasadas, a edad del pasado cuando se hacen estos tipos de regresiones bajo hipnosis también que pueden ayudar muchísimo a las personas? Así que van a aprender también algunos cursos de hipnosis si están interesados y cursos de metafísica. Muy importante, metafísica es muy bueno. Metafísica, cuando se aprende metafísica comenzamos a escudriñar más todas las cosas lindas, preciosas, hasta de las llamas, violetas, ultravioletas y todos los maestros ascendidos también como San Germán. Así que aquí hay mucho para aprender en metafísica. Y me gustaría que muchas de las personas que yo conozco puedan iniciar también sus conocimientos en metafísica que de verdad son muy buenos y muy recomendados. Yo en toda mi vida he estudiado muchísimo. Nací siendo una persona espiritual con mi desarrollo espiritual, pero a la misma vez he estudiado mucho para poder saber de todo. Es muy importante. Cuando una persona se hace llamar brujo o bruja y cree que eso es fácil y que con un pequeñito estudio ya va a ser un gran brujo o una gran bruja, están equivocados. Hay que desarrollarse y estudiar. Nadie se hace un buen brujo de la noche a la mañana. Pero no estamos hablando aquí de enseñar brujería. Yo estoy enseñando de temas espirituales. De eso es que estoy hablando. Les hablo de brujo porque cuando también una persona lee las cartas, lee la bola de cristal o hace también predicciones, de alguna forma les dicen que son brujos. Es muy común. Pero de todas formas ninguna persona que trabaja y también tiene todos estos términos de usos espirituales no los aprenden de la noche a la mañana. Hay que pulirse y hay que aprender para poder hacer las cosas bien. Igual también que el universo nos apoye y los seres de luz también nos apoyen y nos escuchen a nuestros pedidos. Ahora bien, es muy importante saber cuando queremos saber cosas espirituales. No podemos hacer una ensalada o sabemos cosas que son verdaderas o no aprendemos nada porque muchísimas personas hacen una ensalada de todo lo que aprenden. Por ejemplo, es diferente aprender temas espirituales, enseñanzas espirituales que tengan que ver con seres de luz, que tengan que ver con ángeles, con arcángeles, que tengan que ver con todo lo que tiene que ver con la divinidad y esta luz divina. Es muy interesante también saber bien acerca del bien y del mal. Las personas que trabajan budús negros, magias negras y otros tipos de espiritualidad que es de la parte oscura, de la forma de los dakos, eso ya es otra cosa porque entonces están trabajando las cosas oscuras y cada persona debe de escoger si le gustan los temas espirituales de la oscuridad o de la luz. Aquí en nuestro centro se van a enseñar siempre de la luz. Una vez les dije que yo sabía de todo, tanto sabía del mal como del bien, porque a veces hay que conocer del mal también, porque cuando hay alguien que tiene alguna maldad o algo así hay que saber ayudarle. El que no conoce el mal no puede combatir el mal. Para poder combatir el mal debe de conocer del mal, pero una cosa es conocer del mal para combatir el mal y otra cosa es conocer el mal para hacer el mal. Eso es muy diferente. Y para todos hay oportunidad de aprender. Tenemos los cursos personales para todas las personas que me ven de aquí de Miami, saben que ya están abiertos ahora para empezar en agosto. O sea, vamos a empezar en agosto. No dejen las cosas para última hora porque luego vienen que quieren inscribirse y ya no hay espacio porque los cupos son limitados. Para aprender no se necesitan cupos tan grandes, porque hay que tener cupos más pequeños para que sí puedan aprender bien. Como ven, yo les hablo mucho aquí hasta cuando les hago un ritual, les explico demasiado. Algunas personas dicen que hablo mucho, pero resulta que un buen maestro tiene que explicar para que el alumno le pueda entender y aprender. Y eso es lo que yo hago. Enseñar a las personas para que puedan aprender bien explicándoles bien. Ahora, cuando yo vaya a hacer este curso que les voy a dar un día a la semana, a todos mis seguidores aquí en nuestro canal, tienen que también saber que les va a gustar. Van a tener su libreta, van a tener su lápiz para que apunten lo que les interesa y vayan haciendo su propia Biblia. Yo digo siempre que cada quien va escribiendo su propia Biblia para aprender con lo que quieren saber. Van escribiendo su propio librito. Así es que yo les invito en un futuro, ya en las próximas semanas, que vayan ya poniéndose con su tiempo porque van a aprender estos temas que les voy a traer espirituales para que puedan aprender más como un curso. Ahora bien, todas las personas que aprenden siempre aquí en nuestro centro, la parapsicología, también hipnotismo, también esta metafísica y otros estudios tienen sus reconocimientos de diploma. Todo el mundo va a tener su diploma, su reconocimiento y la parapsicología también tiene su título de que es una persona graduada parapsicóloga. Va a tener su título que es una persona graduada en metafísica y que es una persona graduada también en hipnosis, que le va a hacer muy bien. Ahora es el momento. Muchísimas personas creen que lo espiritual no tiene validez. En el futuro, lo espiritual va a ser muy importante. A como están las cosas un poquito revueltas y todo esto del mundo y del planeta Tierra, lo espiritual va a ser muy primordial para todo el mundo. Así es que es bueno que vayan desde ya aprendiendo para que en el futuro puedan también ejercer estas enseñanzas. Tengo muchísimas personas que han aprendido aquí en nuestro centro y trabajan haciendo sus consultas, haciendo trabajos, haciendo rituales. Tienen sus botánicas, tienen sus lugares donde venden piedras, gemas, cuarzos, tienen todos esos lugares. Tengo muchísimos alumnos que han pasado por aquí y que han hecho sus profesiones y que son personas muy bonitas trabajando su espiritualidad y ayudando a otras personas. También quiero decirles que cuando se trata de aprender, hay que poner el corazón. Hay que nacer también con un poquito de este sentimiento de que queremos aprender espiritual y que nos gustan las cosas espirituales. A veces aprender por negociar o creer que con eso van a ser un buen negocio no está bien. Porque hay que aprender lo espiritual porque nace, una persona nace y tiene esa intuición espiritual que le gusta. Así es que aquí vamos a hacer estos cursos. Muchos cursos van a ver también. Recuerden los cursos de magias, los cursos también de rituales, cómo preparar rituales, para qué se preparan los rituales, en qué hora, en qué día es bueno preparar los rituales. Es muy importante también para que los rituales den un buen resultado. Van a tener mucha enseñanza acá y les quería dar esta sorpresa porque estaba tratando de acomodar mi tiempo para traerles a todas las personas acá en este canal que me siguen enseñanzas espirituales. También las personas para desarrollarse, para su intuición. Es muy bonito también que lean libros, usar también las meditaciones, poder de meditar. Muy importante para ayudarse mentalmente y así poder también tener como más ideas, más claridad y ideas también psíquicas para su desenvolvimiento a nivel espiritual. Acá van a aprender muchísimo todos los que están interesados. Los que no están interesados, mejor es que ni pongan opiniones, que no pongan comentarios y que mejor ni estén en este canal. Como lo digo siempre, hay tantas cosas tan importantes para hacer en la vida y si no les interesa un tema, cambien de sintonía. Vayan para otro tema que es el que están buscando. En la página web va a haber siempre mucha información que ustedes pueden encontrar. Números de teléfono, información de Moira Victoria, ahí van a encontrar algún itinerario de nuestros días que vamos a hacer los cursos y los seminarios. Pueden entrar a nuestra página web. Por cierto, ya me están copiando también la página web. Ya hay personas que han ido a la página web y me están copiando mi página web para hacer su página web. Pero, bueno, de eso hablaríamos en otro momento. La próxima vez, en el próximo video, les voy a hablar de libros que son importantes para que comiencen también a leer algunos libros que pueden ayudar para la mente, pueden ayudar espiritualmente. Hay muchísimos buenos escritores que sí tienen libros que valen la pena leer. Hay muchos libros que no dicen nada, pero hay otros libros que sí, valen la pena. Se los digo porque yo he estado en seminarios también de muchísimas personas de alto rango, de mucho conocimiento y sus libros son importantísimos. También va a haber un número de WhatsApp. Para las personas que son de larga distancia, que usen su WhatsApp, ellas no tienen que estar perdiendo dinero en larga distancia ni gastando dinero en sus teléfonos. Este video es uno y viene el otro video también donde les voy a instruir con algunos libros que pueden ir comprando y las herramientas que pueden ir necesitando si quieren ponerte para estudiar estos temas espirituales y aprender más y así también poder iniciarse de una forma profesional en todos los temas espirituales y con respeto. Ahora ya en agosto empiezan los cursos acá. Tenemos ya unos cuantos cursos que están llenos, pero voy a poner los cursos en el internet, en la página web, para que puedan saber en cuáles les interesa y en cuáles se pueden escribir también. Podemos hacer algunos cursos también de larga distancia dependiendo qué persona quiere la preparatoria. Si alguien quiere iniciarse de una manera fuerte, bonita, agradable en este espiritual, también puede coger algunos cursos conmigo donde yo le puedo dar estas clases y yo buscaré las formas, si se las doy por teléfono, si se las doy por Skype o se las doy por FaceTime. Hay tantas formas que yo comparto con mis alumnos. Pueden en la página web, en la parte de contactos, escribir también, dejar allí algún número de teléfono porque es privado y usted también dejar un mensaje si quiere. Si es mensaje de rituales y de hechizos o preguntas de lo que son los videos, puede ponerlo debajo de los videos. Pero en este tema espiritual, sí pueden ir a la página web y obtener más información porque va a haber mucha información en la parte de servicios para estos temas espirituales. También, si usted tiene algún deseo de hacer una consulta a nivel espiritual, una lectura de tarot, quiere saber algo de su negocio, del problema que está enfrentando, algún problema que se le sale de las manos, algo que está patético, fuerte y que no puede ya, puede también buscar la solución. Puede preguntar para una orientación y para eso también puede escoger los números de teléfono que están en nuestra página web para que usted haga sus llamadas. Si no le contesta a nadie porque estamos ocupados, deje un mensaje y su número de teléfono, como le dije, y le vamos a contestar a la mayor brevedad posible. Aquí es un centro muy preparado, tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder enseñar los cursos que damos a las personas. Y bueno, después yo les iré diciendo a los que les voy a enseñar acá en estos cursos que les voy a dar de enseñanzas espirituales por medio de estos videos que pueden ir ocupando. Ahora les digo ya que busquen su libreta y su lápiz para que puedan ir escribiendo. Después ustedes mismos pueden ir viendo qué es lo que van necesitando y yo les voy orientando. Es muy importante para saber más de tantas cosas que hay, de las flores, como les dije, también de las frutas. Es muy importante saber para qué sirven las frutas, los ingredientes que se usan como la canela, el anís, el clavo de olor, todo eso. Muchísimas personas saben, pero también tenemos que saber cómo usarlas, cómo mezclarlas para no quitarle el poder de una que no le quite el poder a la otra. Si creemos que todo lo aprendemos porque vemos haciendo un hechizo, haciendo un ritual, y ya somos maestros porque aprendimos eso, están muy equivocados. Hay que aprender más profundamente todo lo espiritual para no equivocarnos y hacer las cosas bien hechas. Hoy les habló Moira Victoria, Clara y Vidente y Guía Espiritual, y les traje cómo anunciar este tema de lo que ya vamos a emprender ahora en agosto. Y los que están interesados, pues pueden hacer su llamada, dejar sus números de teléfono, igual pueden entrar a la página web de donde quiera que se encuentran, y pueden también dejar su comentario, su escrito en la parte de contactos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias.